Las personas adultas mayores gozamos de los mismos derechos que todas y todos. Como vivir en familia y en un hogar seguro, digno y decoroso. Se debe garantizar la protección de nuestro patrimonio, recibir asesoría jurídica cuando sea necesario y tener acceso preferencial a programas de asistencia. El cuidado y garantía de estos derechos es responsabilidad de todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanacuato. Gracias por ver el video.